La posibilidad de tener posiciones comunes con la Unión Europea es un aspecto muy significativo. Porque el prestigio que tiene Europa en nuestro continente y en Chile en particular es muy relevante. Por lo tanto tener socios como es la Unión Europea para nuestro país es significativo y para Europa tener un país como Chile como referente en el continente también es muy significativo. La apertura y el ingreso de productos y servicios chilenos al mercado europeo ha sido creciente, muy beneficioso y nos ha permitido diversificar nuestras ganas transportadoras. Es el acuerdo de asociación más importante que ha tenido Chile porque es el más amplio que hay porque no solamente considera un acuerdo comercial sino que también es político, cultural. Por supuesto en el diálogo político ha sido central y eso es muy importante para Chile que además venía saliendo de una larga dictadura y por lo tanto todo el tema de los derechos humanos el derecho internacional de los derechos humanos y lo que es el respeto de los derechos de las personas ha sido un tema crucial que ha cruzado porque esto en eso la Unión Europea tenía mucho ha sido muy central digamos este tema y por lo tanto ha ayudado a Chile sin lugar a dudas. Muchas redes entre empresas, entre organizaciones, entre clústeres, entre organismos de la Unión Europea, empresarios, organizaciones empresarias chilenas, el Estado. Creo que nos ha permitido crecer en lo productivo y nos abre nuevos mercados que son mercados conscientes de consumidores que valoran el esfuerzo. Tenemos mucho terreno que construir, todavía tenemos mucho por avanzar. Es una economía que ha logrado avances significativos en materia por ejemplo de lo que ha sido nuestro crecimiento económico. Cuando retornamos a la democracia teníamos un ingreso per cápita en torno a los 5.000 dólares. Hoy día estamos hablando de más de 23.000 dólares. La integración económica fue fundamental en esa área pero ahora para seguir creciendo para poder alcanzar el desarrollo tenemos que ser capaces de darle la oportunidad al talento, a nuestra gente de poder desarrollarse, de poder crecer, de que sea ese el motor de crecimiento de nuestra economía. Chile ha creado una cantidad enorme de capacidades que pueden ser transferidas a otros países latinoamericanos y del Caribe y que podemos hacerlo en conjunto con la Unión Europea que sí tiene proyectos en esos países. La posibilidad creciente de que las pequeñas y medianas empresas puedan internacionalizarse aprovechando además la experiencia que países de la Unión Europea tienen. En Europa muchas veces marcan tendencias en el uso, por ejemplo, en el segmento de energía solar que podemos ofrecer en el mercado chileno. ¿Cuáles son todas estas áreas que mejoran? Una es acceso a mercado de productos, otra mejorar el comercio de servicios, la facilitación de las inversiones y tenemos también estas otras áreas, energía, recursos naturales, género muy importante para nosotros y desarrollo sustentable. Aquí se ha enriquecido el conocimiento entre las partes, pero también hemos exportado más y hemos importado más. Hemos logrado desde Europa atraer una gran cantidad, es el principal inversor en Chile y por lo tanto eso ya es un gran beneficio. En 15 años han pasado muchas cosas. Hay muchos temas que tal vez en ese momento o no eran importantes o no tenían la relevancia que están teniendo hoy día y que la Unión Europea y Chile tienen intereses comunes, tienen una visión convergente en esos temas. Me refiero, por ejemplo, al cambio climático. Estos son temas que se quieren agregar y modernizar en este acuerdo. El acuerdo tiene que ver precisamente con el desarrollo social, con el respeto a los derechos humanos, con el respeto a las normas laborales de cada país. El más grande objetivo de la modernización del acuerdo de la asociación es hacer un acuerdo moderno que está a la altura del nuevo mundo cambiante y la altura, y si es posible más allá, de los acuerdos bilaterales que ambos partes, cada uno de su lado ya ha firmado. Incluir nuevos temas, como por ejemplo el cambio climático, la lucha contra el terrorismo, un apoyo más fuerte al multilateralismo, la política oceánica, la política espacial. En lo comercial podemos aprofundizar nuestro acceso al mercado mutuo, podemos aprofundizar la protección mutua de nuestras inversiones y tener también nuevos temas, como por ejemplo el intercambio de tecnología y el intercambio de know-how, por mencionar algunos temas donde hay un margen amplio para mejorar y para convertir este nuevo acuerdo Chile-Unión Europea una vez más en un acuerdo modelo para el futuro.